Bien, yo diría que es un clásico del teatro político, el teatro de Darío Fó, me refiero ahora a muerte accidental de un anarquista, pero vamos a ver un fragmento, vamos a ver teatro en nuestro estudio, un fragmento, después tenés que ir al teatro. Ojo, Leonardo Prestia, ¿cómo te va? Muy bien, Osvaldo. Director. Sí. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver un fragmento de la segunda escena del primer acto de la obra. De la segunda escena, donde hay ya varias cosas planteadas, ¿no es cierto? Exacto, acá ya... ¿Hay un loco? Hay un loco, hay un loco que ya se manifestó, tomó ya un personaje. O sea, tomó el lugar de un juez. Tomó el lugar de un juez, en donde ahora va a poner en vereda y los va a poner en exposición a todo este poder de la policía, de la magistratura y de todo lo que tenga que ver con la justicia. Lo vemos y seguimos conversando. Muy bien. Bien, señores, vamos a los hechos. Vamos, por favor. Según sumario, hojas 25, 26, 27 y 28, un anarquista de profesión ferroviario se encontraba en esta oficina para ser interrogado sobre su posible participación en el atentado con bombas de la estación de Milán, que causó la muerte de 33 ciudadanos inocentes. Son palabras textuales suyas, señor comisario en jefe. Sí. Pesaban sobre su persona indicios muy graves. ¿Usted dijo esto? Sí, yo dije eso. En un primer momento. Después... Estamos justamente en un primer momento. Vayamos por orden. Cerca de la medianoche, el anarquista, en un raptus, y siguen siendo palabras textuales suyas, señor comisario en jefe, en un raptus se lanza por la ventana y se estrella en la vereda. Ahora bien, ¿qué es un raptus? Según el diccionario, un raptus es una forma exacerbada de angustia suicida que ataca también a individuos psíquicamente sanos, si en ellos es provocada una ansiedad violenta o una angustia desesperada, ¿correcto? Correcto. Veamos entonces qué es lo que provocó esa ansiedad, esa angustia. Veamos. Basta con reconstruir la acción. Bien. A escena, señor comisario en jefe. Perdón, ¿quién, yo? Sí, sí, ¿le gustaría interpretar para mí su famosa entrada? La verdad no sé a qué famosa entrada se refiere. ¿Cómo que no lo sabe? La que provocó el raptus, ese estado especial de angustia. Ah, no, hay una confusión acá, porque el que hizo esa entrada fue mi ayudante. No, comisario en jefe, no está bien eso de derivar la responsabilidad en los subalternos. Yo diría más, es deplorable. Vamos, rehabilítese y represente su papel. Pero señor juez, fue uno de esos trucos que utilizamos siempre nosotros. Todos los policías lo hacen cuando queremos que un sospechoso confiese. ¿Y quién pidió su opinión? ¿Sabe usted que es un maleducado? De ahora en más va a hablar cuando se le pida, ¿entendió? Entendido. Y usted, comisario en jefe, haga el favor de representar su famosa entrada y en primera persona. Muy bien, las cosas fueron más o menos así. El susodicho estaba ahí sentado y yo entré con un cierto ímpetu. Bien. Y lo ataqué. Así me gusta. Y le dije, mi querido ferroviario, usted además de subversivo, se quiere hacer vivo, me toma el pelo. No, comisario en jefe, mantengámonos con la historia real de los hechos. Acá no hay censura, no fue eso lo que dijo, vamos. Está bien, le dije, mirá que yo no soy ningún payaso, ¿entendés? ¿Dijo payaso? Sí, eso dije. Está bien, le creo, ¿y después? Y después, claro, le dijo, mirá que tenemos pruebas suficientes de que fuiste vos el que puso la bomba. ¿Qué bomba? ¿Cómo qué bomba, doctor? La bomba del atentado del día 20. No, comisario en jefe, utilice las mismas palabras de aquella noche, vamos, qué bomba. Está bien, le dije, no te hagas el tontito, ¿eh? Mirá que sabemos muy bien que fuiste vos el que puso la bomba en el vagón del tren de la estación de Milán hace exactamente ocho meses. ¿Y ustedes tenían realmente esas pruebas? No, no, claro que no, no, ¿cómo van a tener esas pruebas? No, como decía el comisario Espadafo, ahora nosotros nos valemos de ciertos artilugios, de ciertos trucos para hacerlos confesar, ¿se da cuenta? Claro, claro, es obvio. Claro, claro. Podemos deducir fácilmente que las bombas en las embajadas son puestas por los embajadores, que en los partidos políticos son puestas por los propios dirigentes políticos, que en las sinagogas son puestas por los... Por los sinagogos. No, por los rabinos, imbéciles. Vamos, señores míos, vamos, estoy aquí para hacer una investigación seria, no para jugar a los ilogismos idiotas. Por favor. Continuemos. Sí. El anarquista no parecía perturbarse con la acusación, sonreía incrédulo. ¿Quién prestó estas declaraciones? Yo, señor juez. Usted. Sí. Así que sonreía incrédulo. Pero aquí también declara, y son palabras textuales suyas, señor comisario. Sí. Sin ninguna duda, el miedo a hacerse santiado, el miedo a perder el trabajo, contribuyó en gran medida para la crisis suicida. ¿En qué quedamos? Primero, sonreía incrédulo y de repente... ¡Ay, tuvo miedo! ¿Quién le metió ese miedo? ¿Quién le dijo que iba a ser despedido? Yo le juro que no, ¿eh? Vamos, vamos, no minimicemos las cosas, que ustedes no son un dúo de violinistas. Todos los policías del mundo le dan a los presos una viaba, que es una maravilla, y resulta que ahora ustedes tratan a los presos con vaselina. Y teniendo todo el derecho de ser duros. Sí, sí. Recapitulemos. Por favor. Ustedes destruyen moralmente al anarquista, él va y se tira por la ventana. No, 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 no fue así tan enseguida. Falta mi intervención, señor. Tiene razón, prosiga. Bueno, estando ahí, como dijo el comisario en jefe, le dije que habíamos recibido un llamado de Roma para él. Sí. Hay buenas noticias para vos. Llamó a tu amiguito, el anarquista bailarín. Acaba de confesar y admitir que fuiste vos el que puso la bomba. ¿Y cómo reaccionó el ferroviario? Ni mal, muy mal. Se puso pálido, después pidió un cigarrillo, se lo puso a fumar. Y se tiró por la ventana. No, 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 no. Enseguida no. Pero en la primera versión usted dijo que se había tirado enseguida. Eh, bueno... Y además también declaró que él estaba metido con eso hasta la cabeza y que el hecho de haberse suicidado era un evidente acto de autoacusación. Eh, sí, eso lo dije yo. Muy bien. Y usted, comisario, declaró que ese anarquista era un perfecto delincuente, pero una semana más tarde declaró que no había pruebas concretas y que a lo mejor era un buen muchacho. Eh, bueno, no, no, que nosotros admitimos que pudimos habernos equivocado, se da cuenta. Sí, pero todo el mundo puede equivocarse. Por supuesto. Pero ustedes le hicieron demasiado grande. ¿Cómo? Primero, detuvieron arbitrariamente a un ciudadano libre. Después abusaron de vuestra autoridad prolongando esa detención por más tiempo que el permitido por la ley. Enseguida lo apabullaron diciendo que tenían pruebas de que él era un terrorista y un anarquista. Y por último, y por último, que el amigo del ferroviario había confesado. Discúlpenme, señores, pero para mí ustedes son culpables totalmente, responsables por la muerte del anarquista. Deben ser inmediatamente imputados por instigación al suicidio. Muy bien, muy bien, muy bien. Siéntense, pónganse cómodos. Gerardo Bamonde, Gastón Padován y Adrián Molteri. ¿No es cierto? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy contentos. Hacemos teatro, así que... ¿Y cómo anda ese loco? Bien, bien, muy histriónico, muy... Ahora, de loco no tiene nada. Acá no, pero bueno, hay que ver la obra porque... Porque ella viene lucurando cosas y... Y bueno, y empieza a poner en jaque a toda la policía. Es un loco que lo interroga un comisario al principio de la obra por la enfermedad de la histriomanía, ¿sí? El hecho de querer actuar, de hacer personajes. Y de acuerdo a cosas que suceden, empieza a poner en jaque a toda la policía. Me acuerdo de la versión de Alfredo Sema. Sí. Hace mucho. Gerardo, tu personaje. Y bueno, yo soy el comisario en jefe y lo que mostramos es todo la... Cómo se dan vueltas a la corrupción, cómo fraguan... Pruebas. Pruebas, dictamen. Se valen de todo para hacerlos confesar, como nosotros mismos decimos. Inclusive darle algún... Llegar a la violencia psíquica, como decimos nosotros para hacerlo confesar. Gastón. Adrián. Perdón, pido perdón. Perdón, pido perdón, pido perdón. Adrián, claro. Nosotros nos equivocamos la letra también. No te preocupes. Adrián. Sí. Esa mandíbula, ¿también trabajá? Sí, sí, sí. También trabajá, casi grotesca. Me cuesta mis problemas físicos, ¿no? Pero lo encontré de esa manera, Espada Fora. Espada Fora es un ser muy violento. Vive permanentemente el rol en los polos, ¿no? Por ahí es un tipo que tiene mucho poder y después llega la vulnerabilidad mal, ¿no? Porque es el comisario matón. Es un personaje muy difícil de hacer. Y con Leo nos costó bastante llegar, pero llegamos. Me impresiona la vigencia de este texto, ¿no? Cómo se hace en todas partes del mundo. Ustedes saben que cuando uno investiga un poco en internet, ¿no? Es uno de los textos más representados actualmente, ¿no? En distintas ciudades, ¿no? Sí, sí, sí. Quiere decir que el tema sigue, lamentablemente, sigue ocupando un lugar central en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Creo que sí, creo que es una obra que refleja la situación política y social. Y no es solamente acá, sino que es en el mundo. Es como hablábamos antes. Creo que esto se repite, se repite, se repite. Por eso hay obras que son icónicas como esta, que creo que se van a interpretar por siempre. Como el tango que hablábamos antes, Canbalache. Claro, claro. Y Gerardo, vos vivís en el Tenglado, o sea, te mudaste. Sí, sí, claro. Hace poco vino por Samuel Beckett. Claro. Este, por Día Felices, Día Felices, y ahora por Muerto Accidental. Paso de un premio Nobel de Literatura a otro. Claro. Tienes razón. En 1969 Beckett y no me acuerdo Darío Fogg, pero también premio Nobel de Literatura. Sí, sí, sí. Y está muy vigente el tema, se andan suicidando muchos anarquistas por todos lados, mundialmente, en Europa, base, acá, nosotros tenemos como un training sobre eso ya, o sea, sin hacer ninguna alusión a ningún caso en especial, pero sigue tan vigente como siempre. Claro, hay algo muy interesante en el personaje del loco, ¿no? ¿Cómo maneja una cordura con lo que vimos recién, no? Con tanta precisión. Porque finalmente estás trabajando la verdad mejor que el juez. Por supuesto. Mucho mejor que el juez. Como nos pasa a nosotros que somos actores, hacemos la representación del personaje de la manera que sea real. El loco hace lo mismo. El loco es un loco que representa este juez y quién sabe qué más en la obra, ¿no? Y, bueno, lo hace de la manera de juez, de lo más real que puede ser un juez. Claro, creo que bien realista. ¿Habías conocido la obra? ¿La habías visto otra versión? No, no, no. Vi después versiones, pero al principio no quería ver mucho porque no quería imitar, ¿no? El actor a veces tiende a ese defecto de cuando ve otro espada afuera no querer imitar. Entonces no la vi hasta que encontré el personaje. Una vez que encontré el personaje, sí, lo empecé a ver en la espada afuera. ¿Para vos qué estilo sería el de la obra? Para mí, bueno, hasta ahora siempre se representó y sobre todo por lo que era Darío Faux, que era un histriomaníaco bufón, siempre en comedia del arte, estaba más relacionada con eso. Pero yo pensaba que en esta época tenía una idea de cómo, quería hacerlo como una especie de toquemos la realidad, pero dándole un poco de grotesco hasta que se vean patéticos. Que es que es en definitiva lo que uno ve en televisión. Sí, yo los miraba a ellos dos, no a él, ¿no? No al loco cuerdo. Y son patéticos. Los rostros de ellos son patéticos en la expresión. Sabés que a mí, a espectadores que me han llegado a decir después de la función, ¿cómo te odié? Claro. Ese personaje siniestro. ¿Cómo te odié? ¿Cómo te odié? Pero todavía tenían el odio. Y yo trataba de decirle, mirá que ahora ya soy Adrián Molteni, ¿no? Eso habla bien. ¿Días, feroes de función? Días, estamos los viernes a la 22.15 en el Teatro del Tinglado. Y agrego que nosotros no somos los únicos que estamos en la obra. También hay otros tres actores y actrices. Valeria De Luque, Carlos Escrilatti y Gustavo Inhilde. Muy bien, muchas pero muchas gracias. Y Oscar Laritia. Oscar Laritia, asistencia de dirección. Muchas pero muchas gracias. Realmente muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.